Pero bueno, pero bueno, que pedazo de Nakama, tenemos por aquí que bellezón que pierdo el rumbo ante tu mirada, incluso con un log pose en la mano. Buenos días Nakama, soy el quinto emperador y hoy os traigo a la espera de que poco a poco ya va quedando menos para el capítulo, pero todavía estamos esperando, así que hoy os traigo una lecciones de Nakamas. Es una sección que nace a partir de Instagram, ya sabéis que subo una historia de Instagram donde digo que me deis a elegir entre dos cositas o más de One Piece y bueno, pues luego el tito quinto viene aquí y pues a base de argumentos o no, se decanta por una de estas dos, así que Nakamas ya sabéis lo primerito que tenéis que hacer, son dos cosas. Hoy os voy a dar dos misiones, hoy no solo os voy a dar la primera y la de siempre que es que si no estáis suscritos al canal os suscribáis Nakamas, que eso ya se convalida, eso ya se da por hecho Nakamas, que por favor suscríbete. Y la segunda ya que estamos cerquita de llegar a los 20.000 Nakamas en Instagram, una cifra que me gustaría mucho llegar cuanto antes, si está bien este vídeo Nakama, en la descripción también tenéis mis redes sociales, me gustaría muchísimo que me siguierais en Instagram para poder llegar ya a esa cifra. Y ahora sí que si Nakamas una vez he explicado el a lecciones de Nakamas y spameado un poquito, podemos empezar. Toranzo pregunta, ¿qué villano te molaría ver apoyando a Luffy en la guerra final? ¿En el Doffy o Crocodile? Pues mira, me gusta la pregunta, es original, no es típico One o Peace, soy gracioso. Aquí hay dos diferencias muy grandes entre lo que a mí me gustaría, que es tu pregunta y yo voy a responder, y lo que más correspondería para la serie, ¿vale? A mí lo que más me gustaría de todo sería que Dofflamingo, entre esos tres, entre Doffy y Crocodile y en el que Dofflamingo estuviera apoyando en la guerra final a Luffy, me fliparía. Porque sería como, además, no estaría apoyando a Luffy de una manera directa, ¿no? Dofflamingo está loco y además es bastante orgulloso. No aceptaría que está ayudando a Luffy, bueno, de hecho ninguno de estos tres, ni Luffy ni en el ni, o sea, ni Doffy ni Luffy, joder, ni Doffy, ni Crocodile ni en el, ahora sí, estarían admitiendo ayudar a Luffy. Aún así Dofflamingo lo veo especial, al final al ser para mí por lo menos el mejor villano de la serie, creo que sería un puntazo brutal. Ahora, como he dicho antes, no es lo mismo lo que me molaría que lo que más sentido tiene. De hecho, bueno, a Crocodile ya le vimos apoyándolo en Marineford a Luffy y bueno, si tenemos como paralelismos Marineford y la guerra final, al igual que Crocodile, tiene muchas referencias, mucho paralelismo con Dofflamingo, ¿vale? Pues invaden un reino y se hacen el rey de este, culpan al verdadero rey de todos los desastres que este ha causado. Tiene mucho paralelismo y cuidado que no nos encontremos en la guerra final cumpliendo otro paralelismo. Como Crocodile en Marineford y Dofflamingo en la guerra final. Aún así, yo no lo creo, ¿por qué? Porque para mí, de estos tres, es, bueno, en él, que ya no tiene ni hueco en la serie directamente, quitando ese, entre Dofflamingo y Crocodile, a Doffy lo veo un tío que puede ser que apoye más al bando del gobierno mundial. Es decir, que le dejen salir de Impel Down a cambio de combatir. Esa es la primera razón por la que veo que en la serie, a pesar de que a mí me gustase mucho, no veo a Dofflamingo apoyándolo y, además, también, en el aspecto de lo loco que está Dofflamingo, no vería a Doffy capaz ni incluso de caer ante este tenebroso poder que tiene Luffy de hacer aliados a todos sus enemigos. Yo creo que Dofflamingo sería la excepción que confirma la regla. O sea, lo veo imposible. Sin embargo, a Crocodile, que es más frío, no es tan psicópata ni nada del estilo, lo veo más lógico. Entonces, gustarme Doffy, más probable Crocodile. ¿Un Luffy a tamaño real o que nos dejen ir a Japón? A ver, a ver, duro esto, duro esto. ¿Sabes qué pasa? Japón está todos los años, ¿vale? Japón sigue ahí, ¿vale? Y sé que tarde o temprano voy a acabar yendo. Un Luffy escala 1-1, ¿vale? Un Luffy a tamaño real, me cago en la leche, ¿vale? O sea, creo que hay 200 en el mundo, para que nos hagamos a la idea. Sería, me quedo con Luffy a tamaño real, la verdad. Porque Japón puede esperar un poquito. Gushi pregunta. ¿Que Garp se una a Luffy en la guerra final o que muera a manos de Im? Sí que veo probable una muerte de Garp en la guerra final. Al igual que la veo de su hijo, es decir, de Monkey y Dragon. Veo a esos dos D bastante destinados a morir. Pero si tuviera que elegir entre la muerte a manos de Im de Garp o simplemente la muerte o que Garp se alíe a Luffy, me gustaría muchísimo que se aliara, ¿vale? Porque de esta manera es como que corregiría un poco que hablando profesionalmente, Garp en Marineford hizo lo mejor. O sea, profesionalmente hablando hizo lo mejor. Se medio dejó un poquito contra el puñetazo de Luffy y tal, ¿vale? Pero aún así siguió defendiendo un poco a la Marina, en realidad, aunque le tirase un poco. Que en la guerra final mandase a tomar por culo a la Marina y dijera, mira, ya he perdido a uno de mis nietos por haber sido profesional. Esta vez no pienso perder ni a mi hijo ni a mi nieto. No pienso volver a permitirlo y que se ponga de nuestro lado. A mí eso me encantaría y lo firmaría ya de ya. Eso sí, luego moriría. Winnie the Pooh dice la siguiente. Descubrir la identidad de Im y jamás la de Vegapunk o viceversa, es decir, del revés. Pues, a ver, creo, pero por sentido común más que nada. O sea, yo tengo un hype por la identidad de Vegapunk que flipas. Pero, coño, Im Sama es el enemigo final o lo que apunta a ser el enemigo final de One Piece. O sea, si no conocemos la identidad del enemigo final de One Piece, mal asunto. Entonces, bueno, me daría pena no conocer a Vegapunk, pero cojones. No es que me diera pena no conocer a Im. Es que me pondría de mala hostia no ver a Im. ¿Me llegas a poner cualquier otro personaje así un poco de la altura de Vegapunk de hype? Como por ejemplo Green Bull. Y me quedo con conocer a Vegapunk de cabeza y que le den por culo a Green Bull. Pero sin duda de más. ¿Qué pasa? Que es que Im es Im. O sea, a ver. Despedida más triste. ¿Merry o Bibi? ¿Ves? ¿Ves la Susui, no? ¿Ves a qué altura está la Susui, no? ¿Vale? Eso es la despedida de Merry. Y aquí, justo aquí, está la despedida de Bibi. ¿Vale que la despedida de Bibi fuera muy emotiva y tal? Pero coño, que Merry murió, por favor, hombre. Mi Merry. ¿Vale que la despedida de Bibi fuera uno de los momentos que más ha marcado en la historia de los Nakamas dentro de One Piece? Y muy emotiva. La cruz, que de hecho es que la tengo hasta tatuada. Vale. Obviamente es la hostia. Pero por favor, triste. O sea, despedida más triste. Mi Merry, por Dios. Que lo muera o que Orochi esté vivo. Cuidado. Cuidadito con esto porque es que es muy dura. Y diréis, joder, no será para tanto, ¿no? O sea, o te defrauda mucho que Orochi esté vivo o que lo muera te daría mucha pena. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Es que que Orochi esté vivo es que me darían ganas de meter una patada contra la vitrina, ¿vale? Y petarla. Y que Lo muera supondría ensuciar un poco el posible futuro de One Piece cara a los Poneglyph y al misterio de los D. Yo era partidario de que Trafalgar Lo muriese, pero como muchas veces os he dicho, desde que Lo estaba en el sótano dentro de, bueno, de ahora de Onigashima y se encontró el Poneglyph y dijo que quería conocer ese fatídico destino que aguarda la D de su apellido, desde entonces dije, vale, ya está. O sea, Trafalgar Lo no va a morir. O sea, a partir de ahora se separará de Luffy a raíz de Wano, pero él va a tener como misión recolectar el mayor número de Poneglyph posibles para después en un futuro volver a reunirse con los Mugiwaras, que Robby junte todo, lo lea y Lo descubra el destino de los D. Sería lo más lógico y lo más bonito, diría yo. Entonces, claro, si Lo muere, a la verdad. Ahora, si muere después de todo eso, yo me quedo con que Lo muera, ¿vale? Pero creo que Lo tiene que descubrir todo esto. Pero si estamos hablando de que Lo muera en Wano o Orochi siga vivo ahora mismo, yo me quedo con que, ojo, que Orochi siga vivo antes de que Lo muera en Wano. Porque, de verdad, Lo tiene muchísimo por delante y prefiero invertir un poco a futuro, digamos, con epicidad y con más Trafalgar Lo y la D y toda la hostia esta, y joderme bastante con que Orochi esté vivo. Pero eso, si hablamos de Wano las dos cosas, que Orochi siga vivo. Si no, que Lo muera, pero lejos. 10 minutes charlando con Oda sin spoilers o poder saber lo que quieras una cosa al instante. Entiendo que será una cosa de One Piece, ¿vale? Pues yo que sé, ¿qué es el One Piece? ¿Dónde está Laugh Tale? Vale, pues esas cosas, ¿vale? Al instante. Pues de cabeza me quedo 10 minutos charlando con Oda, suponiendo y dando por hecho que nos estuviéramos entendiendo, porque él de español tiene pinta de que poco, yo en Japón es poca hostia y los dos en inglés, mal asunto. Con lo que suponiendo que hay un intérprete o lo que sea, o que nos pudiéramos entender por arte de Haki y de Akuma no Mix, pues eso, pero es que es más, a mí, ahora mismo, me das a elegir no 10 minutos hablando con Oda, es más, no un minuto hablando con Oda, sino un minuto viendo a Oda, a dos metros mío, ¿vale? O sea, yo veo ahí a Ichiro Oda, en plan, a dos metros diciendo, este tío es Ichiro Oda, este tío ha creado a Luffy, y toda esta parana que estoy montándome en la cabeza, todo eso lo ha creado este hombre. Prefiero un minuto viendo a Ichiro Oda ahí, antes que saber una cosa, incluso que saber todo, de One Piece. O sea, yo ver personificado a Ichiro Oda, vamos, es que mato. Quinto fanboy, y a mucha honra. El mítico barril, primer barco de Luffy, o los tres niños de la aldea de Usopp. Carlos nos dice, ¿que no veamos más a Enel o a Doffi? Bueno, partiendo de la base de que es muy probable que a Enel ya de por sí no le veamos más, y a Doflamingo sí, partiendo de esa base, suponiendo que me viene aquí un dios divino y me dice, tienes que elegir cuál de los dos va a volver a aparecer en la serie, el hijo de cabeza Doflamingo, porque además de que a Enel ahora mismo no le veo mucho espacio en la serie, puede ser que de repente, yo que sé, él va, ¿vale? Y al igual que está Loki, pues que también esté Thor, ¿vale? Dios del trueno, es decir, Enel, ¿vale? Pues encaja, vale, muy bien, adelante, lo has metido, enhorabuena Oda. Pero en realidad, yo aún así, me quedaría con Doflamingo de cabeza, porque es que cada vez que aparece Doflamingo, como siempre os digo, hacemos todos, ¡Ey! Escuchemos. Además es un tío que sabemos que sabe mucha diferencia de Enel, que es como un pequeño paréntesis, realmente en la historia de One Piece, el tío vive en la isla del cielo, no tiene ni recompensa, no aspira a ser Shichibukai, ni Yonkou, ni Almirante, en absolutamente nada, los de abajo no le conoce nadie a Enel, Enel es un paréntesis en la historia, realmente, a pesar de que sea uno de los mejores villanos de One Piece también. Sin embargo, Doffy sabe demasiado, está en Impel Down, y puede ser, como os he dicho antes al principio del vídeo, que haya algún trato con el gobierno, para que pelee al lado del gobierno, en la guerra final, y así escape de Impel Down, hay muchas alternativas, con un personaje que es tan amplio, como es Doflamingo, el mejor villano de One Piece. ¿Qué elegirías, quinto, cara de pervertido? ¿Cuál de todas harías el delicioso? Sé sincero, no vale Zoro. Joder. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Recciones de Mecanas. Espero que os haya gustado el vídeo, la semana que viene traeré uno de los dos vídeos así un poco más gordos que tengo en mente, uno es una teoría y otro es un análisis, que tengo muchas ganas de hacerlos, porque la verdad que creo que pueden interesar a la gente, y dará que comentar bastante, así que me apetece mucho, pero voy a esperar a la siguiente semana, esta semana de momento, como no ha habido capítulo y tal, sé que los Nakamas estáis un poco menos atentos, estáis un poco más, y son vídeos que me interesa que lo vea la mayoría de la gente, porque al final son más elaborados, van a llevar más tiempo y demás, así que me apetece pillar el máximo número de gente posible que pueda verlo. Y nada más, Nakamasuelis, por lo demás, si os ha gustado el vídeo, regálame un like, y como os he comentado al principio del vídeo, si me seguís en Instagram, Nakamas muchísimo más, que os lo agradecería aún. Un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!